Ha llegado el tiempo Para recibirte con de gran reducimiento Porque eres el hijo que Cristo llamó Él te dio el llamado, recuerdas la noche Cuando tú caíste llorando a sus pies Él te levantó secando tu llanto Te tomó en sus brazos y te consoló Te dijo pequeño quiero que me sirvas Quiero que prediques de mi gran amor Quiero que les hables, quiero que los busques Quiero que les digas que yo soy tu Dios Cuéntales por qué yo vine a este mundo Cuéntales por qué yo morí en la cruz Y también por qué casi murimundo Yo pedí a mi padre perdón para ti Escucha pequeño quiero que menciones Que después de muerto yo resucité Quiero que dependas de mis bendiciones Quiero ser tu fuerza, quiero ser tu fe Hoy ve por el mundo, junta a tus hermanos Viéndeles tu mano, dales de tu fe Que yo te prometo, que en el mismo cielo Y frente a mi madre Los coronaré Quiero que te queremos porque es tu dile Quiero que te ontarte Cusequenta ti